Conecté, creo que conecté. Acá nuevamente conecté, no sé qué pasa, qué pasa, que no puedo conectar, no me permite conectar bien. Ojalá se pueda ver ahora, a ver. Bueno, conectamos nuevamente. ¿Estoy o no estoy? ¡No, me manden WhatsApp! ¿Estoy? ¡Ay, Dios! ¡Seguimos! A ver si puedo. Ahí está. ¿Estamos bien? Bien. ¿Lo volvemos a hacer ese? ¿Quieren hacer? Bueno, vamos, seguimos con este. Yo quiero que tus ojos me miren, y que tus labios me besen, para que nunca me olvides. Dime, ¿qué te parece? ¡Ay, carita! Será tan fácil para mí, será tan fácil llegar a tu corazón, llenarte de ilusión. Será tan fácil para ti, será tan fácil llegar a mi corazón, llenarme de ilusión. Porque tú me miras, siento lo mismo que tú, cuando te miro, siento que me estoy enamorando. De ti me estoy enamorando, no sé qué está pasando, creo que son tus ojos que me están hechizando. Me tienes loco, bebé, me tienes a tus pies. Desde la primera vez que yo te vi, me enamoraste. Me asomaste con lo linda que te ves, que los pies a la cabeza, todo te queda bien. Desde que tú llegaste a mi mundo desde al revés. Me asomaste con lo linda que te ves, que los labios me están hechizando. Me asomaste con lo linda que te ves, que los labios me están hechizando. Cuando te miro, siento lo mismo que tú, cuando te miro, siento que me estoy enamorando. Porque tú me miras, siento lo mismo que tú, cuando te miro, siento me estoy enamorando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Perfecto! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dos! ¡Dale! ¡Bien ahí! ¡Aplaudo! ¡Esta! ¡Aplaudí! 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 ¡Vamos allá! ¡Hola, Vicky! ¡Aplausos a todos ustedes! ¡Vá! ¡Sí! 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 ¡Vá! ¡Dale! ¡Vá! 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 En la pista pura de mi alina el corazón que me patina y se viene de potrón. Paso para Kiki, paso para Yaya, y se mueve, se mueve, se mueve, y se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, ¿Qué pasó? Me mata, me mata al bailar, a la hora, a las dos. ¿Cómo dices? A la cuantú, sí, porfa, y se ve más ahora. ¿Qué, qué, qué? Vamos a ver las colas, sacudiendo tolas, dale que va, arriba. ¿Qué, qué, qué? Las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar. Ahora, me vamos a ver las colas, sacudiendo tolas, dale que va, arriba. Las manos arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar. Baila sola, como loca, baila sola, como loca, baila sola, como loca. ¡Mira él! ¡Uy! ¡Tienes que ataba más este avión! Ahora, vamos a mover las colas, sacudiendo tolas, dale que va. ¡Va! 1, 1, 2 1, 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Porque no es mucho, es tuyo, tuyo, tuyo Me olvida de rico, pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mis besos Vas a hacerte, yo tengo un poquito, pero bailar y bailar pegadito Y no tengo pa' abrirte campaña, pero si cervecita en la playa Y después de lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo ¡Bien! ¡Guau! ¡Apa! Vamos a... Antes que Facebook me... Antes que me igual a... Y corte Hay que estirar, ¿sí? ¡Oh! ¡Hecha zapa! ¡Ja, ja, ja! No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años Bien ahí, chicas Que vendrá Hoy no sé cómo salió la tira No me puedo imaginar Con todas estas introducciones de Facebook Sin tu mirada y tu sonrisa Eso nos pasa a todos Mi vida no sería la misma Bien Bien ahí Perfecto Tan alto y tan lejos como super mar Contigo yo me siento como un negro Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mí, mi amor Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán ¡Hola, María hermosa! ¿Cómo estás? No me puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como superar Una vez más Una vez más Chico, 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 chico ¡Como! ¡Gracias, chico, 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 chico! Y por estar también del otro lado, por acompañar May, muchas gracias también por estar ¿Qué más? Un fuerte abrazo virtual a todas mis alumnas A todas A todas A todas A todas las que tengo acá en mi corazón Abrazo, 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 abrazo ¡Las quiero! Aunque sean Una, dos, tres, cinco Son mis alumnas Mis alumnas de todo el corazón Acá Acá en mi corazón siempre ¡Las quiero! ¡Los vemos! ¡Los vemos cuando Facebook nos deje! Después veo Nos vemos mañana tal vez ¿Sí? ¡Las quiero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mantengamos! ¡Una sonrisa! ¿Sí? ¿Eh? Nunca dejen de sonreír Nunca dejen de bailar Nunca dejen de Tomar agua Hidrátense Que es muy importante Beso, beso ¡Chau, chau, chau! ¡Chau!